Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y amar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus huesos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?